...maniobra, este, delictiva. Así que, este, sí, es una operación política. La de ayer, obviamente, fue una escena política y la de hoy es una operación política. Y si no es el dueño del diario, no sé quién es. Patricia. Bueno, en primer lugar, la declaración es secreta, así que no sé cómo la sabe Kirchner. Si la sabe todo el mundo, Patricia, en todo el diario. Pero... Es la tapa del diario lo que pasa. Pero Kirchner no debería saberla. Y menos hacer una declaración así, saliendo de una reunión de una sur. Pero quién era el diputado. Bueno, pero no estuvo allá. No estuvo. Bueno, hubo muchos que no estuvo ni se han declarado. No estuvo. Entonces, en primer lugar, a mí me parece que nosotros, desde la Policía Cívica, tenemos una estrategia, desde hace bastante tiempo, que es que se sepa por qué en Venezuela hay un tipo de comercio distinto al que hay con el resto del mundo. Y por qué hay tantas sospechas de corrupción y ha habido tantos eventos y tantos acontecimientos realmente cuestionables. Hicimos una presentación judicial en el año 2008 porque tuvimos muchísimas denuncias que las llevamos a la justicia de manera inmediata. y por esa denuncia que nosotros hicimos se lo llamó a declarar a Saduz porque nosotros lo propusimos porque nosotros sabíamos que había sido uno de los que había recibido información de empresarios. Paralelamente a esto, después nos enteramos, nosotros no sabíamos en ese momento, había una investigación en la Defensoría del Pueblo con 23 testigos de identidad reservada, empresarios, que dijeron que les habían pedido retornos para venderle a Venezuela. Consecuentemente con esta estrategia de la coalición cívica nosotros presentamos un proyecto para que Saduz vaya al Parlamento porque yo coincido en una parte con lo que dice la Diputada, hay una parte de la tarea parlamentaria que es hacer leyes y hay otra parte de la tarea parlamentaria y por eso está también especificado en el reglamento de la Cámara que es el control. Y una de las tareas específicas de la Cámara es la construcción de comisiones especiales cuando los temas lo ameriten. No es una investigación paralela a la justicia, la justicia va sobre, digamos, pruebas muy puntuales para condenar o no a aquellas personas si verifican el delito de COIMAS. Nosotros pusimos en eje sobre la cuestión de una embajada paralela porque esto sería realmente grave que el comercio, nosotros comerciamos con China, con Chile, con Uruguay, con Brasil, no hay denuncia de corrupción en el comercio internacional. En cambio, en Venezuela no hay porque hay una forma jurídica de trabajo con un fe de comiso que en el primer momento fue absolutamente cuestionado. Estamos hablando además de un funcionario que se fue como Uberti, que se lo encontró en una valija con 800 mil dólares, en un avión pagado por una empresa como PDVSA. Es decir que todo cierra en una configuración que para nosotros es cuestionable y tiene que seguir siendo investigado por la justicia y por el Parlamento. Lo que dice Kirchner es la típica, ¿no? Pongo a Clarín, digamos, lo que siempre se pone para tratar de tapar la realidad es el enemigo, antes fue un enemigo del campo o no es Clarín. Bueno, entonces, es la típica. Digamos, sería buena la obra de que invente un nuevo enemigo porque este ya está como desgastado, ¿no? A ver, yo vuelvo a decir, si hay alguien que pueda desmentir la tapa de Clarín hoy es la diputada Burra. Yo tengo un secreto, no puedo decirlo, pero no puedo mentirlo perfectamente. Es decir que es mentira, que la tapa del diario Clarín es una mentira literal. Es absolutamente mentira. Si estuviste en la misma reunión que yo ayer, es absolutamente mentira. ¿Un nuevo secreto? No tendrías que... Ah, bueno, es absolutamente mentiroso la tapa de Clarín. Bueno, el secreto, en realidad, de esa reunión planteada ayer, la verdad que es una trampa armada políticamente para que no podamos decir la verdad. A la vez es esta. No, yo quiero... Yo no acepto que me digan que la rompa el secreto. Yo no voy a romper el secreto porque yo sé que se va a jugar. Pero porque la tapa de Clarín decía una cosa muy particular y la de su también. Bueno, yo no voy a mentir ni acelerar porque dije que era una política. No, no, Patricia, era muy duro lo que decía de Clarín, decía que se acusó con nombre y apellido a Sanitario de Aquila y de Bebido. La pregunta es ¿es verdad eso? Si juramos secreto, yo no voy a decir que está bien o mal porque si no estaría traicionando lo que dijo. Pero en favor de la verdad, suponte que... No, bueno, en favor de la verdad no lo puedo decir. Hay un secreto de confesión que a veces se levanta. Bueno, suponte que la tapa de Clarín haya mentido con el nombre de dos personas X. Ahí por ahí va la pena decir la verdad. Porque si dice que apuntó a cualquiera a fe de ese nombre y eso es mentira para decir la verdad, la tapa de Clarín es un problema de Kirchner. Nosotros... Es un problema de Kirchner que tiene como... No es cierto. Entonces, la tapa de Clarín no parece ni del acuerdo a la tapa de Clarín. Yo creo que... No es un problema de Kirchner. Bueno, nosotros la tapa de Clarín no es un problema de Kirchner. Nosotros estamos... Sí, evidentemente. No, no es un problema de Kirchner. Claro. Evidentemente es un problema de la Argentina, de los argentinos y de las argentinas. Porque vos decís que no es la verdad. No, porque vos decís eso y te vas a decirlo vos también. No, yo no puedo decirlo porque yo puramente no hablar de lo que se dijo ahí adentro. Bueno, ¿por qué no dice usted no se dijo eso? Bueno, yo no... Realmente no se dijo eso. Bueno, es una... ¿Cómo coinciden dos diarios? Un momento. Pero perdón, dos diarios. ¿Cómo coinciden la tapa de Clarín? ¿Nación coincide también? No, lo dice la tapa de Clarín, lo dice el señor Mañeto. Y la verdad es que es una mentira absoluta. Absoluta. Es absolutamente mentiroso. No, no lo sé, la verdad no lo sé. El secreto no lo sé, pero la verdad, la verdad es que no está protegiendo la verdad el secreto y el acuerdo que hicimos diputados y diputadas ayer en esa comisión. Todo lo escrito en esos dos diarios es absolutamente mentira. A ver, pero creo que a la vez, Patricia, ¿se hizo el hombre ayer? Eso es lo de... Bueno, digamos, yo creo que lo de ayer fue muy importante, fue la profundización de una línea de trabajo que nosotros venimos llevando, que es una línea de trabajo que desde mi perspectiva, y no voy a decir lo que dijo el embajador, desde mi perspectiva, es una línea muy clara, es Huberti, debido a Kirchner. La línea es muy clara, es lo que digo yo, no es lo que dijo el embajador, porque eso no lo voy a decir. Nosotros venimos planteando esa línea de investigación y creemos que esa línea se profundiza y que todo el comercio que pasa por Venezuela tiene una línea directa en el expresidente de la nación y que el expresidente de la nación, digamos, no se entiende como un ministro viajó 40 veces a Venezuela como un señor que estaba al frente de una oficina de peaje, viajó 60 veces a Venezuela en un año, si no es porque ahí había algo especialmente dirigido, porque no viaja un ministro de... Aumentar el comercio con Venezuela. Sí. Bueno, también se aumentó el comercio con Brasil. Sí, se aumentó el comercio en China. La verdad es que... Sí, pero a mí me parece muy bien que se aumente, pero yo estoy diciendo... No, parece que no. No, porque es que no hay alguien a inquietar. La verdad es que los únicos perjudicados en esta denuncia que hicieron ustedes, que además parece ser la única forma de hacer política que tienen, los únicos perjudicados son los empresarios argentinos. No, los empresarios argentinos no... ¿De dónde sacamos nosotros la denuncia? De empresarios argentinos que vinieron a decirnos... Está en la justicia. Vayan y miren a la justicia. De empresarios argentinos que vinieron a decirnos para hacer negocio con Venezuela tenemos que dejarlo... ¿Y una lista que tiene Mondino, esa? ¿Y una lista que tiene Mondino? Bueno, Mondino tiene 23 testigos de identidad reservada que nunca llegó a la justicia, Mondino. No se entiende por qué. No, no se va a ser por motus propios... Entiendo, y digo, y apoyo eso. No se entiende por qué nunca se usa que está la justicia. La justicia se enteró y fue a la justicia. ¿Quién? Nosotros. Pero Mondino ¿por qué no fue a la justicia? Bueno, es un tema de él. No, para qué, para pensar. La justicia también es un tema de él. Bueno, después de 5 años nos hicieron a declarar y cuentan sobre declaraciones que le hicieron, comentarios que no se han llegado. ¿Cómo fue la justicia a la cancillería cuando le dieron... Le dieron cable, ¿no? ¿Cómo no? Pero le dio un cable a su tiempo. A mí no me parece bien que no haya mandado un cable. Ahora, yo no... Pero ahora es relevante lo que dice Sadud. No, por supuesto. no hay las cosas relevantes de lo que dice. Por supuesto que yo le... Yo le... Patricia, si vos no podés desmentir la tapa de Clarín, lo que sí le exijo es al ex embajador Sadud que desmienta la tapa de Clarín. Que la desmienta él. ¿Por qué la van a tener que desmentir? Porque es mentira. No, eso es una... Porque es una operación política. Bueno, la operación política es la que hace... Al funcionario público, al funcionario, al embajador Sadud que desmienta la nota de Clarín. Que por lo que no sé yo creo que la ratificó por una nota, ¿no? ¿Quién? ¿Sadud? Sí. Hay una nota periodística que va a ser el sábado. Después le digo. Bueno, la versión taquigráfica es... La versión taquigráfica es contundente. La versión taquigráfica es secreta, ¿no? También. Habrá que... La vamos a los malos. Bueno, habrá que ver... Habrá que ver... Habrá que ver... Habrá que ver... Hay que decirle a Kirchner que se quede tranquilo, que no se ponga nervioso. Que no se ponga nervioso. Que la verdad, que si hay problemas de corrupción hay que corregirlos. Se nos fueron unos 20 minutos. Necesito otros 20 minutos para este debate. Gracias a la doceidad. Gracias. Vamos a hacer la primera pausa y vamos a hablar, entre otras cosas, de la de Gran y Aníbal, no del escándalo de las dos, sino de lo que significa este pequeño debate que se dio una semana después. Sí, tarde. Tarde, que involucra una gran figura de espectáculo y el jefe Gabinete. Realísimo. Pero esto pegado el primer corte. Vamos.